Hola a todos, en esta oportunidad vamos a construir este soporte Yo lo he estado revisando Dice que hay unos radios que miden 5mm Sería en esta arista Después tendría que ser en esta arista Y tal vez en esta arista Pero hay un detalle que no indica Esta superficie que está conectada a la perforación No indica el ángulo a cual está inclinada Así que lo vamos a sacar yo creo que unos 20 o 30 grados próximamente Parecido a lo que es la imagen Entonces acá tenemos nuestro plano, nuestro origen Voy a crear un croquis en esta cara Y vamos a mirar el objeto de lado O sea, vamos a dibujar esta figura Donde estoy pasando el puntero Hacia acá Entonces con la letra L Vamos a dibujar una línea acá Después avanzamos con la línea hacia la izquierda Y después hacia acá Entonces tenemos esta línea, esta horizontal y esta que está en diagonal Ahora tenemos que acotar con la letra D Acotamos y vamos a marcar esta dimensión de 20 milímetros Entonces aquí 20 Después tenemos una dimensión acá Tendrían que ser 60 menos los 10 que están acá Entonces aquí son 50 Ahí tenemos 50 Y aclaro acá Se me disparó esta línea en diagonal Así que la vamos a suprimir y la hacemos acá Y aquí tenemos esta línea que está acá Y estas serían los 30 Porque de ese punto, ¿no es cierto? Más 20 Entonces acotamos en diagonal Y colocamos 50 No tenemos el ángulo como dijimos Entonces vamos a acotar acá Bueno, aquí dicen 141 Vamos a colocar 140 grados Entonces 140 grados que tenemos ahí Algo parecido así Ok, tenemos esta línea Digamos de la forma principal Ahora vamos a hacer una línea offset O paralela Que es esta de desfase Seleccionamos la línea Y avanzamos con el manipulador hacia abajo Aquí lo están dando una medida en negativo Porque estamos en el eje negativo Pero el ancho, el que importa Es un 10 constante Entonces colocamos menos 10 Ahí Ahora vamos a cerrar acá arriba Tenemos que cerrar Ahí Y tenemos que cerrar aquí abajo Entonces cuando está con ese color celeste Quiere decir que todos estos límites de línea Están perfectos Terminamos el boceto Y nos queda eso Ahora Vamos a excluir A una distancia Aquí tendrían que ser 40 si no me equivoco Aquí tendría que ser 40 Tenemos el radio No es cierto 20, 20, claro 40 Entonces Vamos a excluir Y lo vamos a hacer De la siguiente forma Simétrico Longitud total Y colocamos 40 Ahí estaría Vamos a cambiar el color Con el color cíclico Recuerden que Aparece esta flecha hacia abajo No es cierto Aparecen todas las alternativas Ahí estaría Entonces ahora Tenemos que Arredondear acá Tiene un radio de 20 Con esta herramienta de empalme Y acá Colocamos 20 Ok Sobre esta cara Está esta perforación Entonces Aquí hay una herramienta Que muchas veces nos ocupa Pero es bastante importante Que yo necesito mirar A esta cara de frente Como si fuese un papel Y la herramienta es esta Mirar a Entonces seleccionamos la cara Y ahí se queda la cara No es cierto Frente a uno Para poder dibujar Colocamos un croque ahí Lo centramos Y dibujamos No es cierto Una Una circunferencia Entonces buscamos el centro Tendría que ser ese No es cierto Claro Y esta circunferencia Tiene un diámetro De 25 Ahí está Y tiene un ranurado Que está a 45 grados Según esta información Eso es lo que Se entiende Entonces Una línea aquí De ese punto Hacia acá Letra D Y acotamos Aquí vamos a hacer otra línea Para ayudarnos Ahí Letra D Y aquí Tendrían que ver 45 grados Entonces Esta línea La vamos a transformar En línea de eje Ya que Esta ranura Tiene un ancho De 5 milímetros Entonces Dibujamos Una línea Hacia acá No es cierto Y esta línea ahí Tiene que ser Paralela Entonces si yo acoto La línea Con respecto al eje Me da un ángulo Que decir que no está paralela Entonces Incupamos la herramienta De acá arriba De restricción Entonces selecciono la línea Paralela Al eje Entonces esta paralela Letra D Ahí dice Te lo está marcando Como un Diámetro En realidad Son 5 Ya estaría Ahora Claramente Te falta O sea Esto yo lo podría Suprimir Y aquí Lo que está haciendo Es que no está Dibujando la otra línea Ahí Claro Porque es la línea de eje Entonces Uno Lo que hace Ocupa la herramienta De simetría Marca La línea Como esta línea Era de centro Que automática Entonces Letra E Para extruir Vamos a extruir eso Con esto Con eso Lo giramos Y que sea pasante Ahí tenemos Ahora Esto Aquí hay un Un renulado Entonces De nuevo Yo podría hacer Mirar A Ahí lo están mirando De frente Dibujo Con la herramienta Croquis L de línea Y voy a colocar Una línea Al medio Ahí Voy a cambiar El color Porque no se nota Mucho Ahí está Esta línea Vamos a transformar En eje Nuevamente Y dibujamos Una figura Parecida A esta Que está acá Siempre a 90 Y después Ahí podría ser Incluso pasante De lo mismo Y si les molesta Que sea pasante Letra T Suprimos lo que sobra Y acá Letra D Tenemos 15 Y acá Tenemos Dice 15 Son Son 7.5 Entonces ahora Ocupamos nuevamente Realmente Simetría Marcamos línea Línea Y ahí Ahí se dibuja Letra E Tomamos Las dos figuras Y excluimos Con corte Con corte Ahí Ahora Nos falta El ranurado Entonces De nuevo Mirar A Look A O mirar A Ahí lo pueden Ahí se ve En perspectiva Claro Porque estoy colocando Esta cara No es cierto En un plano No es cierto Con cota cero O sea Mirando a ti Como si fuese un papel Entonces dibujamos En esa cara El dibujo Yo me gusta Colocarlo así Para hacerla más fácil Y crear Buscamos Ranura Aquí está la ranura En este caso Ranura Centro Centro O sea Hago esto Ahí Y ahí hago la ranura Ahora tenemos que delimitar Letra D Tiene 10 de ancho Ahí tiene 10 Eh Que más tiene Hay una línea Aquí al medio Lo vamos a dibujar La línea ahí Justo ahí Que es la línea De eje Entonces esa línea Que acabamos de dibujar La tienen que Seleccionar Transformarlo en eje Para copiar Al resto ¿Qué más tenemos? Eh Que la distancia Entre centros Son 20 Entonces D Entonces Desde aquí Hasta acá Tenemos 20 Tenemos 20 Y después del centro Hacia el borde O sea De aquí Acá Tenemos 15 Ok Ahora Claro Aquí Aquí lo que está pasando Que tenemos que Colocar la Eh La distancia entre 2 Sería No es cierto Aparece 20 Ahí Entonces Lo que hay que hacer Yo podría Replicar la línea Acá O sea El ranurado Que está acá Entonces Seleccionamos Las figuras De este ranurado Y ahí estaría Replicado Letra D Ahí tendría Tendrían que ser 20 acá ¿Cierto? Y ahí quedan 20 Entonces Una vez que ya Está rectificado Dibujado Eso Letra E Y vamos a Extruir esto Pasante con corte Y nos faltaría Redondear Lo que dice acá Entonces Empalme Dice 5 Enter Seguramente Esta es una pieza fundida Entonces 5 Enter Y acá Abajo Aquí en realidad 5 Enter Algo así Entonces Uno la coloca En isométrica Entonces puede ver Claro Aquí ya está Más inclinada Con esto Porque no tengo La realidad La medida Pero El proceso Es Similar A lo que hicimos ¿No es cierto? Y No hay mucha Mucha diferencia ¿No es cierto? Que hay que hacer Bueno Eso sería todo Por ahora Muchas gracias Por su atención